El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Es viernes y es algo que nos emociona. Muchos se emocionarán además porque fuera de ser viernes, pues empieza un fin de semana festivo, con puente largo para disfrutar con la familia de nuestros hijos. Así que todos conectados y bienvenidos a esta tarea que hacemos todos los días, tejer hogares, construir familias. Para mí es una gran emoción estar aquí todos los días. Hoy reconozco que me da tristeza el hecho de que Mónica no pueda estar con nosotros. Está presentando unas olimpiadas, acompañándonos desde otro escenario, pero también es motivo de alegría y de emoción que sea Diana Estrépola que nos acompañe hoy, como lo ha hecho otras veces. Diana, bienvenida a Paso a Paso de nuevo. ¿Cómo vas? Alegrita, muy bien, muchas gracias. Después de todo lo que dijiste, te voy a decir algo. Mira cómo estoy hoy. ¿Qué? Sonriente, feliz, alegre. ¿Qué significa? ¿Cómo ves? Sí, ese rostro es de alegría, de emoción, pero es que eso es otra cosa. Uno muchas veces dice, ay, yo estoy muy emocionado. Sí, pero ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Sí, yo estoy muy emocionado, pero es que emociones son tantas. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven las emociones? Sabemos muchas veces qué sentimos, pero sabemos por qué lo sentimos, para qué lo sentimos. Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso. Y el título de este programa es además muy particular porque es el cuerpo emocional. Diana, ¿cómo se imagina el cuerpo de las emociones? ¿Te imaginas que fuera un cuerpo independiente al nuestro? No. ¿Vos qué te imaginas? Yo creo que es uno, un cuerpito haciendo caras. Haciendo caras. Dentro del nuestro, no, es uno solo, ¿no, Leo? Es el canal. Yo no sé, yo no sé, es que las emociones, está claro que son unas ya establecidas, pero lo que creo también es que las emociones las vivimos todos de manera diferente. Para unos la alegría puede ser causada por una cosa que es muy distinta para otros. A mí me causa, me pasa algo muy particular, yo no sé si le pase a Diana, y es que yo reconozco que soy poco expresivo, aunque siento muchas cosas. No puede ser. Pero Leo, si te salen noticas musicales por los oídos. No, y yo lo espero, pero hay gente que, digamos, es muy eufórica al momento de expresar sus emociones, pero yo soy como más tranquilo, es posible. Entonces, a veces con mis hijos, con mi esposa, ¿no te alegra mucho? Yo, sí, me alegra mucho. No, pero no, no, qué emoción, ¿no? Pues qué alegría, qué alegría. En fin, ese es nuestro tema hoy, el cuerpo emocional. Y la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo hablan ustedes de emociones con sus hijos? ¿Ha sido tema de conversación entre ustedes en la familia? ¿Reconocen las emociones? ¿Saben qué les da rabia? ¿Qué les genera alegría? ¿Qué les produce asco? Pues llámenos ahora mismo y nos comparten sus preguntas y todas sus inquietudes. Nos vamos a conectar de una vez con un video muy especial. Lo tuvimos alguna vez en un programa, pero hoy incluso por sugerencia de nuestro invitado, volvemos a verlo. Yo no sé, Diana, ¿qué hace en los momentos de rabia, de estrés? ¿Cómo te calmar? Me quedo en silencio, prefiero no pelear, prefiero cortar la llamada, prefiero quedarme muda un rato largo, tomar agüita, respirar y luego retomar. Pero muda tranquila o muda estallando por dentro y no me olen y se me arrimen, pues qué. No, muda tranquila porque además los que están alrededor y en mi entorno lo notan, entonces prefieren mejor no hablarme, no acercarse y al ratico ya. Niños, emociones, calma, nos conectamos con este video en paso a paso. Solo respira, ahí está creo que la clave, Diana, lo decías también y creo que es tema fundamental en esto de las emociones, la respiración. Es fundamental, sí, tomar aire porque se bajan esas energías calientes que llegan hasta el cerebro y es mejor no hablar cuando uno está así, porque termina explosivo, termina agrandando la pelea o la discusión o no, bajarse. A muchos de ustedes yo sé que les emociona comunicarse con nosotros y esta es una gran oportunidad para hacerlo. 268-6033, la línea está abierta porque ya está con nosotros el experto aquí en Paso a Paso. Está con nosotros Gabriel Vázquez. Gabriel, bienvenido de nuevo a Paso a Paso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te presento a Diana, ¿no te había tocado con Diana? No, no, pero... El placer es mío, Gabriel, nos va a suceder mucho hoy, especialmente a mí. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Leo, por invitarme nuevamente al programa. Sociólogo y coach en inteligencia emocional. Ya Gabriel nos había acompañado en un tema, en un programa anterior, hablando precisamente de las emociones y hoy estamos también para hablar de esto desde diferentes perspectivas, podríamos decirlo, para ampliar un poco más el tema. ¿Por qué es tan importante, Gabriel, hablar de emociones y sobre todo hacerlo con nuestros hijos a la hora de educar? Pues mira, Leo, y todos los que nos están viendo, como que durante muchísimos años nos hemos encargado como de dividirnos un poco, es decir, por aquí hay una parte racional del ser humano que tiene que pensar, que tiene que ser productivo y como que por el otro lado hay una parte sensitiva y como que nos hemos dicho que esas dos cosas están divididas. De hecho, casi que desde la antigua Grecia se pensaba que eso de las pasiones, eso estaba mal y como que eso no nos llevaba a ningún lado. Y ese paradigma ha hecho una carrera realmente grande. Se ha llegado inclusive a pensar que el cuerpo es pasajero, que el cuerpo es el sarcófago del alma y que necesitamos un poco como abandonar el cuerpo para poder trascender. Pero lo cierto es que nuestras emociones necesitan del cuerpo. El cuerpo es el vehículo de las emociones. Entonces, es como que cuando estoy hablando con mi hijo, ¿desde dónde lo estoy viendo? ¿Sí? Como que nos han dicho que mi hijo tiene que ser muy inteligente. Y yo te pregunto, Leo, y te pregunto, Diana, y a los que nos están viendo a esta hora, si hoy ustedes necesitaron la fecha de la batalla de Boyacá. ¿Hoy necesitaron eso para algo? No, no. No, no. O la raíz cuadrada de 25 la necesitaron. Ni los casos de factorización para el mercado, tampoco. No, tampoco. Ahora, qué bueno que lo sabemos, porque si no lo sabríamos, pues no tendríamos estas cámaras, ni tendríamos esta cajita hermosa con la que estamos viendo hoy. Pero les pregunto, ¿hoy ustedes necesitaron resolver alguna situación, alguna emoción con hermanos, con amigos? ¿Les ocurrió? Desde que nos levantamos, ¿no? Todos los días estamos lidiando con la emoción. Entonces, miren qué tan simpático. Como que nos hemos encargado de aprender mucho de matemáticas, pero no las necesitamos siempre. Pero las emociones sí las necesitamos. Pero entonces, ¿las dejamos fluir? O sea, ¿por qué las tenemos que manejar y controlar? ¿Por qué no simplemente ser y reflejar lo que queremos sentir en cualquier momento? Claro, como que alguna vez nos creímos el cuento que eso de emocionarse estaba mal. Es decir, tú que vienes aquí, viniste fue a trabajar y esas emociones déjalas afuera. Eso está mal. Aquí vienes a ser productivo. O en la escuela, viniste fue a aprender. Pero ¿aprender qué? Finalmente, como que inclusive la educación también se ha ido moviendo y nos ha ido diciendo que la formación y la educación es para la vida. Como que nuestra educación un poco se ha fundado en ayudarnos a ganarnos la vida, pero no necesariamente a aprender a movernos en la vida. Entonces, el asunto no es o soy muy inteligente desde lo matemática o el español o soy emocional, sino es que yo puedo saber de matemáticas y a la vez ser emocional. De hecho, hay una persona que conozco que dice que como en la búsqueda de explicar la vida nos hemos olvidado de amarla. En la búsqueda de hacer edificios nos hemos olvidado de amar el edificio. En búsqueda de entender el árbol nos hemos olvidado de amar los árboles. ¿Hace cuánto, Gabriel, se empezó a hablar de esto de educación emocional y de pensar en que hay que ser más conscientes como personas y como padres de esa educación emocional? Pues mira que ha sido... Esto es relativamente nuevo. Es muy nuevo. Porque durante muchos años, como lo decíamos ahorita, lo hemos sacado. Está mal. Ahora, cuando empezamos a notar que lo que los adolescentes y los niños necesitaban era prepararse para resolver cosas de adultos inclusive también en su momento de niños nos fuimos dando cuenta que tal vez ellos necesitaban aprender matemáticas pero que necesitaban incorporar la emoción. Entonces yo diría, por ponerle una fecha, tal vez unos 30, 40 años. Es muy reciente. Ahora, los casos que se han empezado a aplicar han ido demostrando que cuando yo trabajo educación emocional en el aula los niños empiezan a tener un mejor desempeño académico. se disminuyen los conflictos en el aula hasta el profe. Porque ha sido también lo que hemos encontrado acá en Medellín que creo que no es distinto a lo que pasa en el resto del mundo y es el profe entra a un aula donde hay un salpicón de emociones gigantesco. Entonces es el docente reconociendo, aceptando que también se puede emocionar y que si no acepta también sus emociones le va a costar ver las emociones que hay en el aula. Y lo mismo podríamos hablar de papá o mamá. Creo que venimos de una cultura donde mi hijo, a ver, usted ya hizo lo que tenía que hacer pero el mijo, usted cómo se siente, eso como que no estaba muy disponible. Hay muchas historias de muchas personas que cuentan que el momento más significativo de su vida fue cuando papá casi que a punto de morir le dijo que lo quería. Pero entonces a qué edad toma conciencia un niño me parece tan complicado yo por ejemplo decirle a mi hijo Martín que tiene 10 años que sea consciente de que él no puede ser tan feliz. Tengo incluso un problema actual en el salón porque es la carcajada del salón. Claro, contagia a los amiguitos, interrumpe la clase, la profesora me llama, me manda notas. Demasiado feliz el hijo de la madre. Demasiado feliz. Contrólate, tienes que manejar tus emociones. Son ataques explosivos de euforia, de felicidad, de chistes, de amigos. Bueno, ¿cómo hacemos? Es difícil. Tu pregunta es maravillosa. Y voy a dar de pronto como varias pistas. Si yo les dijera a ustedes, por favor, por unos minutos y a los que están ahí en casa, por favor, por 10 segundos paren su corazón. Dale, arranquen. ¿Cierto? Entonces me dirán, esto es en bobo, Gabriel. ¿Sí? Estoy a cuenta, toda la respiración para poder parar el corazón. Y entonces, porque estamos esperando que nuestras emociones se detengan. Ellas aparecen, fluyen, independientemente de que lo queramos o no. Entonces, ahí hay una primera pista. Están ahí. Y cuando yo me resisto a decir, no, yo las voy a controlar, eso no quiere decir que ya se vayan. A mí me gusta contar una historia que dice que en las guerras antiguas, cuando este rey tenía una pelea con esta reina, le mandaba un mensaje a la reina de allá a través de un mensajero. El mensajero iba hasta donde ti como reina, tú leías la carta, y cuando la carta no te gustaba, adivina qué le pasaba al mensajero. Adivina. Lo mataban. Lo mataban. Y ahí nace una expresión que dice, si no te gusta el mensaje, no mates el mensajero. Entonces, el primer punto de la educación emocional es que yo acepte que ahí estoy sintiendo algo. Y yo acepto que estoy alegre, acepto que estoy triste. Eso sería lo primero. Y lo que pasa con los niños es que los niños expresan naturalmente la emoción. Y voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes fue a una universidad de la ciudad a aprender de alegría? ¿Tuvieron alguna especialización o maestría? No. Fueron aprendiendo a tenerla, pero no tuvieron que ir donde el médico, donde el pediatra, para que les instalaran, les pusieran la vacuna de la alegría. No pasó. Han aprendido a regularla. Entonces, el primer paso, de alguna manera, es que los niños descubran que pueden tener todas las emociones y que cada una tiene sus luces y sus sombras, que no hay ni buenas ni malas. Y que cada emoción tiene una consecuencia. Entonces, si yo estoy muy alegre en el salón, muy alegre, qué chévere que puedas experimentar la alegría. Pero esa alegría tiene una consecuencia. Social también. Claro, por supuesto. Entonces, yo también estoy aprendiendo, voy a aprender que mi profe puede sentir rabia, porque le parece injusto que estés de payaso. ¿Sí? Entonces, no es que... Pasado y alegre. Pasado y alegre. Tiene una consecuencia. Claro, y desconcentraste a la profesora y a los que estaban juiciosos. Claro, mis emociones son sociales también. O sea, detrás de las emociones hay unas normas. Hay unas... Hay algo que yo he valorado de la cultura. Casi que la cultura es también lo que nos ha permitido decir que los paisas somos muy extrovertidos. Gabriel, yo no quiero que me vaya a poner triste Claudia, que está en la línea, porque la dejamos esperando mucho rato. Claudia, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bien, contentos de oírte, Claudia. Mamá de María Ángel, ¿qué edad tiene? María Ángel tiene cuatro añitos. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia respecto a las emociones, Claudia? Bueno, más que una pregunta, pues, ya escuchando aquí atentamente, me quedó como clara una partecita que tenía la duda. Mi experiencia es, por ejemplo, en este momento tengo a mi papá, pues, muy grave. Tiene un diagnóstico muy malo, ¿cierto? Y no lo confirmaron, pues, apenas ayer. Ya, pues, anoche ya no pude más y reventé, ¿cierto? Reventé en llanto y mi niña, pues, me abrazaba y me daba besos. Y es una niña muy tierna y es una niña que, mejor dicho, es súper expresiva. Mi esposo de pronto me hacía ceñitas, sin amor. Mi esposo de pronto me hacía ceñitas y me decía, pues, como, no, calmate, controlate. Y después, ya solos, hablando, me decía, es que no es bueno que la niña te vea así llorando, ¿cierto? Pero yo sí les digo algo. En el momento en que ella me abrazó, yo sentí mucho alivio, ¿cierto? Sentí mucho alivio y sentirla a ella tan cerca, ahí, porque muchas veces la he consolado yo a ella, ¿cierto? Entonces, yo ya sentí ese consuelo de parte de ella. Me alivió mucho. Demasiado, demasiado me sirvió. Pero no quisiera como que mi tristeza o mi anguncia o mi preocupación, como que la llegase a afectar a ella, ¿cierto? Entonces, de pronto como manejar un poquito eso, si estuvo bien, si no está bien, ¿qué debo hacer? Porque igual la angustia continúa y el dolor está ahí. Así es, Claudia. Muchísimas gracias por llamarnos. Y recibe desde acá nuestro abrazo también, solidario, de compañía. Pero haz con un punto importantísimo, porque yo creo que a todos los padres nos ha pasado. Querer ocultar las emociones frente a los hijos, sobre todo las tristezas, las penas, ¿cierto? Eso es un error, Gabriel. Pues la verdad, yo creo que cuando lo hacemos nos perdemos de tantas cosas. Como que algún día también aprendimos que si yo, en el caso de la llamada, si yo muestro mi tristeza, está mal. Como que si muestro mi tristeza, eso me hace vulnerable. Me muestro débil. Me muestro débil, sí. En el mundo masculino está mal. Sí. Sí, como, ojo, estoy diciendo, la cultura nos ha dicho que está mal. Exacto. Sí, pero lo cierto es que nos perdemos de muchas cosas. Pues aquí, como trajimos una disculpa metodológica, yo creo que se parece un poco a esto lo que ella nos está contando. Claudia, ¿cierto? Lo que ella nos está contando. Y la tristeza tiene un rol espectacular en la vida. Y es que la tristeza nos lleva a parar. Todas las emociones son energía. La tristeza tiene una característica especial. Y es que me quita energía y me dice algo que tú valoras muchísimo y que quieres mucho, lo estás perdiendo. Y por eso la energía, la tristeza tiene el rol de decirme, para. Porque cuando te pido que pares, eso te lleva, te quita como un poco el ánimo, el cuerpo se aplancha un poco para que tú puedas resignificar lo que perdiste. Es decir, ¿qué significa para mí que mi papá, que me dio la vida, se vaya? Sí, entonces cuando yo digo, no, yo no estoy llorando, a mí no me pasa nada, me estoy perdiendo. Me están sudando los ojos. Me están sudando los ojos, me estoy perdiendo la posibilidad de resignificar eso que pierdo. Además, es que no es tan fácil hacerlo. Los niños ya tienen un chip y un poder y una capacidad de sentir y de percibir a sus padres que lo notan. O sea, cuando uno entra a la casa, ellos le dicen, mamá, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Estás aburrida? ¿Te pasó algo? Los niños te lo van a preguntar. Y que hay de malo en decirle, amor, no estoy bien, estoy tan triste, estoy tan cansada hoy, no me fue bien en el trabajo. No me fue bien. No me fue bien. Qué rico que aprendan también que es que no todo es felicidad y alegría. Claro, que se puede perder, que no siempre gano, que la vida tiene sus escondidijos. Escuchando a Claudia, aquí aparece la otra emoción y es una niña de cuatro años que le dice, mamá, yo te quiero cuidar, mamá, te veo sufriendo, te quiero acompañar. Y ella, la niña, no intelectualiza la emoción. Es decir, a ver, mamá, yo creo que tú estás triste y por esa razón lo que tú necesitas es ternura. O sea, la niña ya tiene incorporado por lo que ella le ha enseñado también. O sea, la llamada también está diciendo que la niña conoce la ternura y reconoce que la ha permitido. La ha recibido. La ha recibido. La ternura es una emoción que va, por ejemplo, va a impedir que me hagan bullying, va a impedir que el niño tenga abuso sexual. Porque está aprendiendo a reconocer cuándo me tocan de una manera honesta y cuándo me están tocando de una manera que no me gusta. Entonces yo creo que tu bebé, tu hija, Claudia, te está dando una clase espectacular. Le estás permitiendo a tu hija que aprenda que tú puedes perder. Que está aprendiendo por imitación además, que era también lo que veíamos en el video del comienzo. Sí, el niño está aprendiendo, no está diciendo, a ver, estoy como muy estresado y por esa razón, calmémonos. Sí, calmémonos. No, está trayendo el cuerpo de la emoción y está diciendo, voy a traer como la columna vertebral de la emoción, que es la respiración. Respiro para traer cosas. Está reaccionando a eso, pero me llama la atención una cosa en la que quisiera volver, Gabriel, y es eso de que una emoción es una energía, porque uno busca en el diccionario y la emoción es un sentimiento, claro. Sí. Es energía en cada una de ellas, porque escaseo o porque abunde. Ajá. Sí. Mira, una emoción es una predisposición a la acción. Es decir, yo puedo venir al programa o puedo llegar a casa y decir, qué bueno que llegué a casa, qué bueno que estoy en el programa. O puedo decir, qué pereza que estoy en el programa, qué pereza que llegué a casa. Es decir, la emoción que me llega me predispone a actuar. Entonces, de acuerdo a esa emoción, yo puedo acercarme a ti o puedo huirme, huir de ti. Entonces, esa energía, en la medida en que mi cuerpo aparece y dice, Leo, no quiero que me digas más eso. O sea, estoy haciendo esto. O, no, Leo, adiós, no quiero. No me está gustando lo que me estás diciendo. Entonces, esa energía, porque le ha permitido al cuerpo hacer algo. Casi que desde que nacemos, los seres humanos somos movimiento. Aún en el vientre de la mamá, nosotros nos movíamos. Entonces, particularmente la tristeza, es como cuando un carro va a mil, que era lo que le pasaba a Claudia. Y le pones un freno. Bueno, hermano, en seco. En seco. Eso es la tristeza. ¿Te imaginas que no tuviéramos tristeza? Claudia diría, ah, mi papá está enfermo. Ok. Eso es lo que la energía, en el caso de la tristeza, nos trae. A mí me gusta mucho este tema, Diana, porque además me parece o suena complejo eso como de organizar las energías. Nosotros reímos, nos lloramos de la alegría. ¿Cómo es que acabamos de llorar de la alegría? A veces nos da, tenemos miedo y nos da un ataque de risa, ¿cierto? Una risita nerviosa. ¿Qué hacemos fue ahí? ¿Cierto? Es como esas paradojas de las emociones. Pues vamos a seguir conversando con Gabriel, que además tiene una herramienta muy chévere, que la vamos a ir desmenuzando aquí, aprendiendo mucho de ella. Y lo hacemos después de la pausa en Paso a Paso. Nos vamos con la frase a la pausa que dice, las emociones ajustan no solo nuestra salud mental, sino también nuestros estados corporales. De esta forma nos preparan para reaccionar rápidamente ante los peligros, pero también ante cualquier oportunidad que ofrezca el entorno, como una interacción social placentera. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. ¿Cuántas emociones podremos identificar ahí con Miguel y Max, en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, al que los invitamos a ustedes a escribir? Paso a Paso a Paso a Telemedellín.tv. Videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, para que compartan todas sus emociones con nosotros. Además decía Miguel, ¿para qué juguetes, mamá? Si tengo a Max. ¿Para qué Max? ¿Para qué Max con Max? ¿Para qué Max si tengo a Max? Ayer estaba leyendo algo sobre los perros y decía que los perros absorben todas esas energías que tenemos los humanos, sean positivas, negativas, sean de alegría, sean de tristeza. Ellos las absorben, se las van tragando, tragando. ¿Y sabe cómo las liberan? Cuando uno los acaricia y los contempla. Y ellos como que de esa manera se purgan y quedan listos otra vez para recibirte. Todas las emociones. Uno pasa, uno va a ir por la calle, uno ve ciertas películas, actrices, y uno dice, uno se emociona viendo, qué cuerpazo. Eso es un cuerpo emocional. Hay un cuerpo emocional. Hay un cuerpo emocional. Pero estamos hablando de otras emociones. Claro. Ah, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué es un cuerpo emocional? Mira, Leo y Diana, tan simpático, y es que cuando se nos ha dicho, es que tú eres muy emocional. Y pregúntense a los que están en casa si algún día les han dicho a veces que tú eres muy emocional. Que cae siempre ser llorón. Que cae siempre ser llorón. Claro. Entonces, le hemos cargado a la emoción un halo negativo. O soy demasiado llorón o estoy muy triste. Y yo les digo, tú en casa estás sintiendo algo. ¿Estás sintiendo algo? Sí. Entonces, tú eres un emocional. Si alguien algún día nos dice, yo no siento ninguna emoción. Ninguna. Aquí estoy como neutro. Entonces, no tienes emociones. Entonces, todos somos emocionales. Entonces, ahora, tal vez tú expresas mucho tu emoción. Sí, mucho. Es diferente. Sí, es diferente. Pero entonces, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece una emoción? ¿Cómo aparece? Ahí, de pronto, nos ayudamos de la primera imagen que tenemos ahí disponible. Y es que todas las emociones van a nacer a partir de un hecho, de una situación. Esa situación puede ser un recuerdo, puede ser un sueño, puede ser que yo estoy en este momento en casa viendo la televisión. Entonces, hay un hecho. Ahora, frente a ese hecho, yo valoro el hecho. Es decir, estar en casa viendo la televisión es rico o maluco. Estar aquí en el programa que me genera, ¿sí? Y es inevitable, los seres humanos estamos valorando todo el tiempo todo. Es imposible. Tendríamos que morirnos. Entonces, cuando yo hago esa valoración, aparece de manera automática, en milésimas de segundo, en nosotros una valoración neurofisiológica, que en paisa quiere decir que tal vez mi corazón empieza a latir un poquitito más rápido o un poquitito más lento. Mi respiración sube un poco más o baja un poco más. Me quiero ir adelante o me quiero ir atrás. También es comportamental y es que tal vez mi voz sube o mi voz baja. Y en la última, que es cognitiva, yo me digo, oíme, esto está como tan chévere, esto está como tan rico. Pero primero, ¿quién se dio cuenta de la emoción? El cuerpo. El cuerpo es el que me avisa. Solo que no estamos entrenados para ello, no nos damos cuenta. Tiene que ser cuando ya es muy extrema. Y todos lo sentimos de manera distinta. Y en distintas partes del cuerpo, ¿no? Digamos que lo que hoy hemos entendido es que cuando algo a mí como que me desagrada, mis manos se llenan de sangre, la sangre empieza a ir allá y mi respiración como que empieza a subir. Es decir, prácticamente en todas las culturas la emoción de la rabia en el patrón del cuerpo es igual. Es decir, no vas a encontrar ninguna región del mundo donde si algo te disgusta, tú te mueres de la risa. No. Bajas el ceño, ¿sí? Tu cabeza se achata un poco a tu cuello, tus manos empiezan a ponerse tensas y quieres ir a donde el otro atacarlo. Ahora, lo que culturalmente puede llevarte a una cosa o a la otra es distinta. Entonces, nos emocionamos igual, pero lo que nos dispara la emoción puede ser diferente. Bueno, pero una emoción sí podría llegar a un punto de enfermar o no hasta allá, ¿sí? Claro, claro. Mira, cuando nos hemos empeñado en controlarla, porque yo no tengo rabia. Sí, yo no tengo rabia. Estoy bien. Mi amor, ¿qué le pasa? Nada. 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 Esa emoción, que es energía, se queda guardada y empieza a convertirse en cáncer de seno, en reinitis, en tos, en migraña, en gastritis. Y en eso ha sido sorprendente como psicólogos y psiquiatras han empezado a abordar este asunto de las emociones para acompañar a la persona desde la emoción y no tanto desde el medicamento. Para empezar a conectarnos con esto, yo tengo una pregunta, porque siempre me llama la atención. Ahora empieza uno a ver que muchas personas, muchas entidades empiezan a hablar de emociones y sacan material como este, diferentes cartas. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Quién dijo, ah, estas son las cinco emociones básicas y cuáles y por qué? ¿Y son? Pues, mira Leo y Diana, todavía no hay un acuerdo de cuáles son. Hay teóricos que hablan de tres, hay teóricos que hablan de cinco, hay teóricos que hablan de once. De hecho, hay culturas en las que una emoción existe y tiene nombre, pero hay otras en donde esa emoción no existe. Yo mencionaba alguna vez que en Suecia, en Finlandia, tienen una emoción, le dan un nombre a una emoción para estar al lado de la hoguera, en la tarde tomándose un chocolate. Eso para nosotros en el trópico no existe. Se imaginan a las tres de la tarde tomándose un café al lado de la hoguera, no se muere el calor. Ellos le tienen un nombre a eso. Entonces, digamos que más o menos el acuerdo es que debe ser básica el que yo la pueda ver en el cuerpo, el que tenga un rol y que me permita nombrarla fácilmente. Ahora, cuando yo las empiezo a mezclar, aparecen emociones secundarias. Es como si las básicas fueran en el mundo de los colores, el amarillo, el azul y el rojo. Y si mezclo el amarillo con el rojo, pues me va a dar el naranja. Cuando una mujer dice, ¡ay, qué emoción está la amarilla! ¿Esa cuál es? Pues para eso es como una alegría. Eso no se ha identificado. Pero uno sí puede decir muchas veces, tengo una tristeza, pero como una rabia. Como una rabia. Como una tristeza con rabia. Claro, suena como a frustración. A impotencia. Como a impotencia, claro. Pero entonces uno se puede resumir que básicamente son dos, alegría y tristeza. Claro. Lo que pasa es que si yo, pensemos cuando éramos niños, primero nos enseñaron el amarillo, el azul y el rojo. Y luego nos enseñaron que si yo combinaba esos colores, me daban otros colores. Entonces, hoy hay teóricos que dicen que hay más de 400 emociones. Entonces, ¿se imaginan aprender 400 emociones? Se vuelve muy complejo. Mientras que si aprendo cinco o seis, pues eso como que ya me da pistas para poder entender qué es eso de la emoción y cómo la siento. Entonces, aquí quiero invitar a que veamos la segunda diapositiva, porque es que veamos un poco el cuerpo de la emoción. Entonces, esa segunda diapositiva lo que está diciendo es que las emociones me pueden acercar o me pueden alejar. Es decir, hay unas emociones que me ayudan más a ir donde Diana. Diana, cuéntame más. Y hay otras emociones que dicen, no, yo quiero huir de Diana porque no me gusta lo que me estás diciendo. Ahí tenemos en pantalla esa imagen, Gabriel. Así es. Las emociones básicas. Ajá. Entonces, ahí estamos viendo que la emoción me puede alejar o me puede acercar. Y también estamos viendo que la emoción me puede poner tenso o me puede relajar. Entonces, la emoción que me pone tenso y me acerca se llama rabia. Solamente piénsenlo. Es más, prueben ustedes en casa recordando cómo era su rabia. Seguramente los músculos de las piernas y de las manos empiezan a ponerse un poco tensos. Y esto es la biología preparándonos para defendernos. Yo no digo, a ver, esto no me está gustando. Manos, empiecen, por favor, ya empúñense. Empúñense. Cierto, ni piernas, por favor, avancen. no, eso no pasa vejiga, abrimelo claro, en el caso de la rabia la vejiga se cierra imagina que yo tenga rabia y mi vejiga se estimule a abrirse le da uno más rabia con uno claro, entonces la emoción que me acerca y me aleja me pone tenso y me acerca, se llama rabia la emoción que me relaja y me acerca, se llama ternura que fue lo que le pasó a Claudia con su hija ahí ya tenemos cuatro, de las que hemos hablado alegría, tristeza, rabia, ternura y miedo esas serían las cinco básicas para nosotros en esto vamos a ir a la línea porque está con nosotros Narni, mamá de Samuel bienvenida, ¿cómo vas? hola, ¿cómo estás? muy bien, contentos de saludarte ¿qué edad tiene Samuel? muchas gracias, tiene nueve años ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia, Narni? no, mi pregunta es que no le veo muchas emociones a él no es tan emocional entonces a veces pienso que puede ser malo y que ¿cómo puedo manejarlo? ¿qué ejercicios puedo hacer con él? para que sea más emocional porque yo a veces le pregunto ¿estás feliz? y él me dice sí, yo estoy feliz pero no es un niño que demuestre mucha felicidad Narni, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros valiosísima pregunta y yo lo mencionaba a mí me ha pasado a eso pero me dice no es que no es emocional usted no es expresivo ¿qué sabes? y eso es malo eso es bueno mira, yo quiero resaltar lo que estás diciendo porque hemos metido en una misma bolsa la emoción con la expresión entonces hemos confundido que es que no es que él no es él no siente alegría no, sí la siente solo que no la expresa la expresa de manera distinta pero podemos enseñarle pues no es bueno claro, claro entonces hay personas que se les facilita decir ¿saben que hoy estoy tan cansado? ¿sí? mamá, sabes que en el colegio me fue tan bien y te quiero contar lo que me pasó mamá ahora, hay otros que hablan más es del comportamiento y en el comportamiento no se están incorporando la emoción ¿sí? es decir hijo, ¿qué te generó hoy frustración? ah mamá hoy no me gustó tal cosa entonces no me metieron en el partido de fútbol no me metieron en el partido de fútbol él ahí cuando te está hablando de lo que le pasó en el día te está hablando de los hechos como lo vimos ahorita sí y en los hechos él está explicando qué valoración le dio a lo que le pasó entonces él tal vez no te diga mamá y estoy furioso no me gustó que eso haya pasado pero te está expresando que no le gustó ahí está la emoción y miren que es paradójico que algunos papás queremos que nuestros hijos sean tengan una altísima expresión emocional y otros prefieren que tengan una baja expresión emocional y yo lo que pienso es que hay que regularla es decir para este momento en el que estoy mi expresión debería ser alta o debería ser baja ¿sí? porque culturalmente también como que nos sancionamos cuando yo te digo Diana pero deberías estar más feliz entonces parece que para mí ha estado más disponible la expresión que para ti pero te estoy diciendo que me agrada cuando mamá cuando llego del colegio te estoy contando que algo me agradó te estoy contando que algo me desagradó entonces ahí está la expresión emocional de él es creo que ella podría cuando el niño llegue del colegio ¿qué fue lo que más te agradó? ¿qué fue lo que menos te agradó? ¿qué emoción crees que estuvo más disponible en ti? tal vez él a sus años no le vaya a decir mamá hoy estuve más alegre yo como papá pudiese decirle sentiste que algo fue injusto hoy en el colegio ¿sí? que ese es un poco los roles de la emoción si es injusto entonces tal vez es rabia si cree que perdió algo hijo hoy perdiste algo esa podría ser tristeza es que esa llamada me parece fundamental para iniciar con esto porque entonces ¿para qué nos sirve identificar una emoción y cómo la podemos identificar? mira si no tuviésemos emociones yo no sabría si algo te agrada o te desagrada punto la biología nos dotó de emociones para podernos orientar tomar decisiones hacer elecciones si no tuvieses emociones ustedes dos no fueran presentadores porque no dirían esto me agrada y por eso estoy acá sentado ¿cierto? así de claro es segundo la emoción el cuerpo es el vehículo de las emociones entonces si yo no tuviera cuerpo no tuviera emociones por esa razón este llamado es un poco a venga y mi cuerpo cómo se comporta cuando yo estoy al frente de una emoción ¿qué me pasa? entonces estas cartas vinculan un poco el rol de la emoción y el cuerpo de la emoción y vamos a tomar por aquí empecemos por aquí empecemos por el rostro entonces esto ya vamos a estar acá ¿esto a qué emoción se parece? a ver el ejercicio en casa ¿qué les parece a usted que es eso? esto qué ¿cuál se parecerá? ¿podemos decirlo? todavía no miremos los ojos me estará engañando miremos los ojos de esta persona miremosles yo le veo miedo miedo claro ¿y saben por qué es así? asustada claro miren que los ojos se abren y los ojos se abren porque yo siento que algo tal vez me va a atacar y por eso necesito abrir mis ojos para saber dónde está eso que me va a atacar ¿sí? segundo lo que pasa no esta es esta lo que pasa también en la respiración es que aquí sutilmente yo hago esto es una respiración apnéica es decir como que me contengo y como que me voy un poquitito para atrás y tal vez me pongo las manos en el rostro porque si vemos esto es miedo para que le pongamos de una vez el nombre han notado que cuando el miedo es muy alto yo me pongo las manos en el rostro porque algo me puede golpear sí como protegiéndolos ese es el reflejo entonces nuevamente tú no fuiste a la universidad a decir mira si algún día algo te va a atacar por favor pon los brazos acá no aparece natural en nosotros esto lo aprendimos de los mamíferos somos mamíferos ¿sí? cuando una gacela por allá en la selva va a ser atacada la gacela abre los ojos para saber dónde está eso que la puede atacar entonces es tremendamente parecido y si si nos vamos a culturas distintas a la nuestra vamos a ver que este rostro se parece muchísimo ¿sí? entonces cuando yo estoy sintiendo miedo ¿qué me pasa? este es un rostro que ya se está llegando casi que se está acercando al pánico se está acercando porque tal vez cuando yo siento miedo como hemos aprendido a controlar la emoción entonces yo estoy así como mirada de póker como que nada me pasa nada me ocurre ¿estás bien? sí, yo estoy bien pero estoy ¿cómo que? conteniendo de hecho me pongo de ejemplo cuando estaba allí sentado antes de entrar al programa yo sentía esto ¿sí? como uy ya vamos a salir entonces la respiración se contiene un poco distinto a lo que nos puede pasar con este otro rostro para que lo vayan viendo en casa este rostro también es tremendamente universal se hace una UV entre las cejas ¿sí? se hace una UV las mejillas suben los labios se van a los extremos ¿sí? y nuestro cuerpo ¿ustedes qué creen? ¿se relaja o se pone tenso? hay tensión hay tensión claro hay mucha tristeza mucha tristeza una profunda tristeza y pueden aparecer las lágrimas entonces este es el cuerpo de la emoción que está un poco acá representado en el rostro ahí tenemos Gabriel discúlpame sí, claro que sí miedo y tristeza miedo y tristeza bueno le voy a proponer que hagamos una pausa y hablemos luego de las tres que nos faltan lo que vas a ampliar sobre estas emociones porque tenemos una de nuestras grandes citas pequeñitas que nos emocionan mucho también vamos a la pausa con estas grandes citas pequeñitas después de ver una noticia en televisión dijo Miguel mami a ti te inyectaron biopolímeros no no por qué hijo por esas pompas tan grandes que tienes mami alegría sombra tristeza ya volvemos a nuestro paso a paso Miguel de ocho años nos regala una de esas grandes citas pequeñitas ya volvemos estás viendo paso a paso que nos Samantha y Tomás están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Y este es el estuche de las cartas de la energía emocional que hoy nos presenta Gabriel Vázquez y que pueden ser suyas. Si nos escriben al correo pasoapaso.tv enviando grandes citas pequeñitas a partir de hoy hasta el próximo viernes. Este juego didáctico de cartas para hablar de las emociones con nuestros hijos puede ser de ustedes haciendo lo que les acabo de decir. Y ya nos va a decir Gabriel cómo funciona, cómo lo podemos trabajar para que lo sepan. Grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tv hasta el próximo viernes. Ok, bueno, digamos que este juego es una disculpa para que conversemos sobre emociones. Sí. Entonces, permítanme, me acerco acá un poco. Entonces, van a encontrar que hay seis tipos de emociones diferentes. Tenemos la tristeza, tenemos la ternura, tenemos el asco, tenemos la alegría, tenemos la rabia y tenemos el miedo. Entonces, de cada emoción, yo voy poniendo esto por acá. ¿Cómo es de potente la alegría que está sola frente a cinco negativas? Imagínate, imagínate, y sabes que detrás de esto hay una razón, les ha tocado que cuando algo me desagrada o me genera tristeza o me genera rabia, nos demoramos mucho para reponernos versus algo que nos da alegría. Sí, claro. Y un poco la explicación es que lo peor que nos puede pasar si no huimos, ¿qué sería? Si no corremos. Morir, morir. Pero, ¿qué es lo peor que nos puede pasar si estamos muy alegres? Vivir. Vivir, vivir. Entonces, como que nuestro cerebro nos ha preparado para sobrevivir. El asunto de ser felices ya nos toca a nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos seis emociones y cada emoción está contando algo que declara. Por ejemplo, si yo digo, quítate del medio, Leo y Diana, ¿a qué emoción creen que se parece? Este es un ejercicio para emparejar. Para que yo digo, quítate del medio, se parece como a... Pues eso es como rabia, quítate del medio. Quítate del medio. Quítate del medio. Rabia, claro. Entonces, la idea es que yo diga, ve, ¿a cuál se me parece? Ah, ok, se parece como a rabia. ¿Sí? Ah, qué bien. Si yo digo, por ejemplo, eso me gusta, eso me gusta, ¿a qué emoción creen ustedes que se parece? Alegría. Alegría, se parece a alegría. Entonces, trabajemos sobre esas dos, ¿sí? Para que no las tengamos que pasar necesariamente por todas. Si yo digo, ah, bueno, y vámonos acá a los rostros. ¿Cuál será aquí, Diana y Leo, el rostro de la rabia y el rostro... A ver, las pongo acá para que se vean. ¿Cuál será aquí el rostro de la rabia y cuál será aquí el...? Esta, esta está más... Esta, sin duda, es la alegría, ¿no? Esta se parece a la alegría. Y a ver, Diana. Pero rabia, ¿es la rabia? Rabia. Esta. Esta, ¿puede ser la rabia? Claro. Entonces, miren, mientras yo voy sacando el rostro, puedo decirle, hijo, te quiero mostrar cómo es mi rostro. Esto es ira, pues, esto es ira. Eso es ira. Yo voy a hacer una pregunta con esto aquí rápidamente. Yo miro esa imagen que tiene Diana y veo a mi hijo diciendo, no, pero papi, él está celebrando un gol. Eso es alegría. Eso es como euforia también. ¿Qué hace diferente esa expresión a la de la alegría? Mira, lo que la hará diferente es que ante la rabia, a ver, vamos a correr esto un poco para acá para que pueda extenderse, la rabia o el rostro va a depender también de qué es lo que me disparó, o una o la otra. Entonces, en estas cartas van a encontrar el rol. Entonces, aquí hay una que me dice, me mueve ante la injusticia. ¿Tu hijo celebró el gol porque le parece injusto o celebró el gol porque le parece chévere? No, porque le parece chévere. Porque le parece chévere. Pero muchas veces también se celebra porque es del rival. La injusticia es, digamos, la causa de la rabia. De la rabia. Cuando hay una injusticia es cuando uno se encuentra. Claro, o cuando siento que algo supera mi capacidad, no lo logro. Entonces, aparece un poco más la frustración. Entonces, ese rostro está hablando más de la rabia que de la alegría porque me parece que es injusto. Entonces, el juego me va llevando a que yo vaya eligiendo cuál le pertenece a cuál. ¿Cuál rol le pertenece a cuál emoción? Entonces, este se parece más a rabia. ¿Sí? Yo no digo, papá, tengo mucha rabia porque mi equipo favorito hizo gol. Suena como extraño. Sí, algo muy contradictorio. Sí, como muy contradictorio. Ahora, ¿me permite celebrar y agradecer? ¿Cuál de estas emociones creen ustedes que nos permite celebrar y agradecer? Me permite celebrar y agradecer. ¿Cuál será? Se parece a alegría. Se parece a alegría. Entonces, yo podría conversar con mi hijo. Hijo, muéstrame qué rostro pones tú cuando te pones alegre. ¿Cuándo hemos celebrado? ¿Sí? ¿Cuándo te pones alegre qué rostro pones? ¿Tu profe? ¿Tú mismo? ¿Yo? ¿Tu papá qué rostro pone? A ver si nos parecemos. De hecho, les digo que a mí me gusta más que los niños vean el rostro real, no los emoticones, porque el rostro ya me está conectando con la verdad. Y por último, hay un cuerpo. ¿Esta de acá? Y este cuerpo, pongamos solo como ejemplo. Lo recibo esta porque quiero que... Pongamos este como ejemplo. Antes de que se nos vaya el tiempo. Mi respiración es corta y tiene una rápida inspiración por la nariz y luego el aire sale en breves bocanadas explosivas. Sí, eso es alegría. Claro, mi cuerpo está relajado y pongo la cabeza de pronto ligeramente hacia atrás. Sí, eso es alegría. Se parece. Causado por muchas cosas. Claro, entonces puedo no ponerle a mi hijo la imagen, sino que le digo, hijo, sigamos este patrón a ver qué nos pasa, qué se parece. Que es muy chévere para experimentar con ellos, para que ellos mismos sientan y traten de imitar también cuáles son esas emociones. Pues se nos va acabando el tiempo, Gabriel. Aquí tenemos entonces las cartas de la energía emocional. Les recuerdo, paso a paso a arroba.telemegin.tv, grandes citas pequeñitas y entre quienes no se escriban, vamos a entregar el próximo viernes este juego de cartas. Claro. Leo, y si alguien está interesado también en las cartas, pues puede escribirme a contacto arroba.gabrielvasquez.com.com Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Algún número telefónico? No, ahí está bien. Ahí está muy bien. Perfecto. Diana, pues... Excelente herramienta, ¿no? Maravilloso. Conversar y jugar con los hijos. Así es. Pero sobre todo expresar, decir que aprendan a expresarlo también. Así es. A mí me da tristeza que se nos acabe el tiempo, la verdad, porque Diana ha sido una ternura. Aquí el asco no tiene lugar, en paso a paso el asco no tiene lugar. Es una alegría haberlo tenido, Gabriel, usted con nosotros. Nos da mucha rabia que se acabe el tiempo. Y bueno, a quienes les dieron miedo llamar por alguna razón, pues el próximo lunes, no martes, tendremos una nueva oportunidad. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Mil gracias, Diana. Gracias, Gabriel. Mil gracias, mil gracias. Mil gracias. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con todo el gusto. A ti, gracias por invitarme. Nos vemos el próximo martes. Tenemos un fin de semana larguito, afortunadamente, Puente Festivo, para disfrutar de nuestros hijos, de nuestra familia. A pasarla bien, a acompañarnos mucho. Nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao.